Carre Family 2013 patrocina esta película. A continuación tenemos una saga de vídeos sobre gente patinando, que está loca, no hace más que eso. Pero bueno, son jóvenes, tienen que cometer errores, como todos, no te voy a mentir. Entonces las cosas se torcieron. ¡Jonga a tus amigos, tiras al final! ¡Jonga a tus amigos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No lo puedes dejar Mucho tiempo hasta la fecha Y seguimos en la brecha No lo puedes dejar Mucho tiempo hasta la fecha Y seguimos en galletas Seguimos en la brecha Seguimos en galletas ¡Uy! Se fue ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡ Acércate más, Wilson Wilson, ¿qué pasó? Es la cosechadora ¡Joder! ¡Cosechadora! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Caperlux! ¡Gracias! ¡Joder! ¡ aynı! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 La televisión, otro camión, la familia Playmobil, el barco de El avión, la casa de campo, el barco de campo. Uy, es un tío No me hace caso ¿El pavo de dónde salió? Del peño de mi madre Soy buena, dice Luis Mientras en su pantalón se hace pis Jaime me está grabando Me estoy cagando Y tengo mierda en el gallumbo Acabo de asociar todo este mundo Mira lo que me hice en el dedo, tío Una narva Soy una narva Soy Una narva Se ha caído Soy una narva Es un día por carne picada ¿Cómo te quedas? Igual que yo ¡Ah, la puta risa de Luis! Se queda gusto, plancha Lo peor es que no he planchado ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, joder! ¡Ay, mi codo! Me acabo de botar encima ¿Cómo que te cobro? Me acabo de botar encima, tío Me acabo de botar encima, tío ¿Tienes servilletas? No ¿Tienes servilletas? Vuelvelo a comer Bébelo Vuelve a comértelo Has pagado Vuelve a comértelo ¿Me voy a hacer una servilleta, en serio? No, no, no tengo ¿En serio? ¿Me voy a hacer una servilleta? Ah, mira, aquí, aquí, mira ¿Me voy a hacer una servilleta, en serio? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hasta que no sientas los muñecos! Dicen los amigos que sí me los estoy destrozando, pero... No, no, sí, para allá... Lo único que es, es hacer así, solo que como va para abajo, va con más fuerza y hacer ruido. Ponte, 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 sentimental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me molino, joder! ¡Sigue, este mes! ¡Lo tengo en la pierna! Una vez es el que luego mata a la obesidad, es el estufado. Esto lo llevamos en la cara, da igual. Es decir, esto lo tengo dicho. El marisquín, dormir con él los tres días, era lo peor, tío. Solo sabía hablar de que le gustaba tal pava... Muchos filmes de mierda. Les voy a contar un cuento. Cuento. Eres una vez un país... estúpido... e idiota. Y uno se cargó el rey... y ahora tenemos rey. Río España. Se abre el telón... y aparece... un rapero español soltando patrañas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la peli? ¡Con esta rap en España! ¡Qué bueno, eh! Tengo una chispa que no puedo con ella. ¡Hasta muerto! ¡Hasta muerto! ¡Hasta muerto! ¡Hasta muerto! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Se ha comido mi polla! ¡No! ¡No! ¡Uaaaaaaaaaah! ¡Waaaaaaaaaá! ¡Aaahn! ¡Uaa! ¡Uff! ¡Uvaaaah! ¡Uaaah! ¡Uuuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!